Bueno, vamos a dar inicio, vamos a hacer distintos villancicos, vamos a abrir con un popurrí, este popurrí tiene el villancico español, los peces en el río, después de este villancico hacemos un villancico inglés, que es también el traducido ya traducido, se llama Gozo al Mundo, regresamos con otro villancico español, que es en línea del tambor, y cerramos con otro villancico español también, que es campana sobre campana. Gracias. 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 Gracias.